Un poquito ya nuestra coordinadora nos ha, bueno me ha presentado, mi nombre es Mariana Portugal, soy psicóloga, también soy psicoterapeuta gestal en terapia cognitivo-conductual, en terapia racional emotiva-conductual también, y también magíster en salud mental de niños, del adolescente y de la familia. A ver, ustedes saben un poquito acerca de mí, yo también quiero conocerlos, son estudiantes de psicología, quizás sean colegas, quizás de otras carreras probablemente. Buenas noches Rosana, bienvenida, buenas noches Cristian, también bienvenida. A ver, de dónde se conectan, quizás de Perú, quizás de otros países, provincias, y también si son psicólogos, psicólogas, o por ahí quizás mamito, mamitas, papitos, u otra profesión. A ver, vamos por el chat. Coralia, buenas noches, bienvenida también, buenas noches Brigitte, Rosana, de Lima, Perú, maestra, excelente Rosana, bienvenida, esperemos que te lleves un gran aprendizaje en estas sesiones. A ver, César, de Ecuador, y también es licenciado en psicología, bienvenido César, bienvenido colega también, Brigitte, desde Ecuador, estudiante de idiomas, excelente Brigitte, qué bueno que también te interese el curso de terapia cognitivo-conductual en niños y en adolescentes, de la misma forma, bienvenida. A ver, vamos chicos, somos más participantes, a ver, Isabel, buenas noches, me comenta que es de estudiante de psicología ICA Perú, excelente Isabel, qué bueno, realmente te felicito por el querer capacitarte constantemente, actualizarte con las herramientas, con las técnicas de, bueno, en este caso de terapia cognitivo-conductual, siendo a una, a un estudiante. Qué bueno, realmente necesitamos de personas que tengan esa ocasión, ¿no?, de querer insistir, perseverar en su conocimiento para dar un mejor o una calidad, ¿no?, a nuestros consultantes, a nuestros pacientes. Lupita nos comenta que es psicólogos, buenas noches, Lupita también, colega. Susan, buenas noches, Susan, bienvenida. María Reyes, es de Ecuador, licenciada de educación inicial, excelente. María. Cristian, buenas noches, Cristian, buenas noches, nuevamente, soy estudiante de noveno ciclo de la carrera de psicología y es de Lima, Perú, excelente, Cristian, muy bien, de la misma forma, felicitaciones, ¿no?, porque aún siendo estudiante quieres actualizarte más, ¿no?, y eso es algo muy positivo, muy bueno y que va a fortalecer mucho tus habilidades, no solo blandas, sino también duras, ¿sí? Por ahí nos comenta Jocelyn, estudiante de medicina, excelente, Jocelyn, qué bonito. Rosa, bachiller en psicología, muy bien. Anthony, colega también, Anthony de Lima, Perú. Pamira, buenas noches, mamá de un niño con T.D.H., quiero conocerse de verdad para poder ayudarlo, excelente, Pamira. Mari, Mari, Mari Morazán, buenas noches, enfermera de Honduras, excelente, bienvenida. Terminamos con Dicey, desde Ecuador, egresé de la Facultad de Psicología Educativa, qué bueno, mamá de 53 años y soy profesora de niños de primaria. Excelente, Dicey, esperemos que también las herramientas que te enseñamos aquí les sea útil, ¿sí? Cualquier duda, cualquier consulta, yo siempre estoy pendiente al chat para poder resolverlos. En el caso, chicos, que por ahí, por el tiempo o por cuestiones del número, de flujo de preguntas, las dejamos también para la próxima sesión, ¿sí? Por otro lado, también les comento que va a haber material adicional, ¿no? Que pueda potenciar un poquito más los aprendizajes que vamos a ir adquiriendo durante las sesiones, ¿listo? Así que les sugiero, ¿no? Que cuando se les comparte este material, puedan leerlo en su espacio personal, de manera individual, para que cualquier duda o consulta, ¿sí? Lo pregunten en sesión. A ver, por aquí tenemos Colombia Contadora, de Colombia, Magnoly, Cilindro Magnoly, también. Bienvenida al curso. Muy bien, chicos, entonces, vamos ya a iniciar con lo que es nuestro tema, propiamente dicho, ¿bien? Estaremos viendo bases teóricas sobre la terapia cognitivo-conductual en nuestros niños y también en nuestros adolescentes, ¿listo? Bueno, a ver, para ello, quiero preguntarles qué conocen acerca del modelo cognitivo-conductual. ¿Qué saben? Por ahí, ¿qué abordan? Si por ahí quizás lo aplican, probablemente. O también puede ser la primera vez que escuchan el término y está bien, pero aquí estamos para aprender. Todos aprendemos de todos. Entonces, a ver, coméntenme, ¿qué conocen acerca del modelo cognitivo-conductual? Os leo en el chat. A ver, ¿qué saben acerca del modelo cognitivo-conductual? A ver, por aquí, Jenny nos comenta, se utiliza para tratar trastornos. Excelente, Jenny. Muy bien. Anthony, es una técnica para trabajar con los trastornos mentales, en los cuales se trabaja sus pensamientos del paciente. Excelente, muy bien. Defecto, ¿no? Hace ya unas semanas anteriores también, en ITEC, vimos la terapia cognitivo-conductual en ansiedad y en depresión, ¿no? Vimos muchas formas de poder abordar ambas patologías, ¿no? Ya como trastornos como tal. Sin efecto, trabajamos mucho con el pensamiento de los consultantes. Katy, se basa en un triple sistema. Excelente, Katy. Conducta, pensamiento y emociones ácidas. Christian nos comenta, es un modelo que aborda la reestructuración de pensamientos distorsionados a tener pensamientos más adaptativos. Excelente, Christian. Muy buena respuesta. Lupita, estudia los procesos mentales que influyen en el comportamiento humano. También, muy bien, chicos. Conocen un poquito acerca del modelo cognitivo-conductual. Rosana, a ver, tratamiento para ayudar a ciertos trastornos mentales. Excelente. Muy bien, muy bien, chicos. En efecto, ¿no? Nosotros trabajamos con comportamientos, pensamientos. A ver, por acá César nos dice, mi interés es porque deseo iniciar en el ámbito de la psicoterapia. Es importante conocer cómo la tesis se logra que los pacientes puedan cambiar sus sensopercepciones para lograr un equilibrio en su vida. Excelente, César. De la misma forma, bienvenido al curso de terapia cognitivo-conductual en niños y en adolescentes. Muy bien, chicos. En efecto, la terapia cognitivo-conductual es un tratamiento, sí, es un modelo, mejor dicho, de tratamiento que usamos para distintos trastornos mentales. Y en qué trabaja, como también ustedes lo han mencionado, que trabaja en cambiar los pensamientos de esta forma. Las emociones y conductas o respuestas y o respuestas fisiológicas que en un inicio son disfuncionales con otras más adaptativas. ¿Listo? Y a través de la experiencia, a través de los pacientitos que nosotros aquí atendemos en el centro, en efecto, hay niños, ojo, que también tienen pensamientos un tanto distorsionados, ¿no? Creencias irracionales. Tengo que hacer las cosas perfectas. ¿Cierto? Tengo que, debo de, ¿sí? Cuando en realidad sabemos que no existe la perfección como tal. ¿Cierto? Entonces, ¿qué dice el paciente? Debo de hacer las cosas perfectas, porque si no, mi mamá y mi mamá, mi mamá o mi papá no me quieren, ¿no? O niños también, que mi cuerpo tiene que estar muy delgado, ¿no? O tengo que comer siempre, siempre, siempre frutas, verduras y nada de grasa y hacer ejercicio todos los días, más de una hora, ¿no? Niños que tienen ese tipo de pensamientos que, pues, lamentablemente, genera un impacto sumamente perjudicial en la vida de los consultantes, de los niños, ¿cierto? Y también de nuestros adolescentes. Y qué decir, chicos, de los adolescentes también presentan. Por ejemplo, ustedes quizás han tenido contacto con algún adolescente, con algún niño, que tenga pensamientos irracionales, pensamientos que no son positivos y que, por lo tanto, impactan de manera negativa en su salud emocional y física de ellos. ¿Qué pensamientos han escuchado? Lo pueden escribir en el chat para también leer sus participaciones. ¿Qué pensamientos, comentarios, ustedes han escuchado de los pacientitos, ¿no? O quizás de alguna, algún sobrino, primito, hijo. A ver, Jenny nos comenta. No soy lo suficientemente buena. Excelente, ¿no? Un pensamiento que tiene que ser muy predominante, que también lo escucho mucho en nuestros niños. Lamentablemente, ¿no? Tengo que estar flaca, ¿no? Así es. Coralia. Así es. También, lamentablemente. No voy a lograrlo. No soy capaz. Todos me odian. Nadie me comprende. Así es. En la adolescencia ocasionan trastornos alimentarios, ¿no? En el caso de los pensamientos que estén asociados también al cuerpo. Rosana. Que si no saco 20, mi mamá se molesta, ¿no? O que si no saco 20, no soy lo suficientemente buena. O no soy inteligente. Que si no saco 20, no sirvo para nada. No soy útil, ¿no? A ver, Paulina. Soy malo y torpe también. También es uno de los pensamientos que escucho mucho en nuestros pequeñitos. Lamentablemente, porque son tan pequeños que no se dan cuenta de que ese pensamiento impacta tanto en su comportamiento, en sus emociones, y les genera frustración, les genera tristeza, en algunos casos ansiedad, ¿no? Mis compañeros no quieren jugar conmigo también, ¿no? Entonces, nosotros, ¿qué es lo que hacemos aquí en TCC? Vamos a identificar estos pensamientos irracionales que provocan sufrimiento. En el caso de los niños, siempre tenemos que ver la edad. Y no solo en la edad, sino también la individualidad de cada uno. ¿Por qué? Porque un niño de 4 añitos, yo no le puedo realizar la reestructuración cognitiva, que eso lo vamos a ver posteriormente, ¿no? ¿Por qué? Porque es pensar sobre mi pensamiento. Y el niño todavía no tiene estas facultades mentales para poder pensar sobre su pensamiento, ¿sí? Entonces, eso también lo vamos a tener que abordar y ver el nivel de madurez cognitiva que tiene el niño, ¿sí? En el caso de los adolescentes, para ellos no es que se les sea más fácil, pero es menos complejo el hecho de poder identificar estos pensamientos irracionales. Bien, entonces, ¿cómo nosotros identificamos estos pensamientos irracionales? A través de un trabajo de autoanálisis, ¿sí? Por parte del paciente. Ojo, por parte del paciente. Entonces, ¿qué quiere decir este trabajo de autoanálisis? Que en muchas ocasiones, yo diría todas, el paciente tiene que trabajar en sí mismo. Nosotros le guiamos, nosotros le damos las herramientas, estamos con ellos, en ocasiones somos de soporte emocional, sí, ¿no? Por algo estamos ahí, promovemos y supervisamos. Pero, ¿quién lleva el autoanálisis? El adolescente, ¿cierto? O el consultante, ¿bien? ¿Cuál es el propósito entonces de esta paciente? La terapia cognitivo-conductual. Reducir el malestar emocional. Bien, proporcionar también recursos psicológicos que redunden en la autoeficacia del paciente. ¿Qué creen ustedes que quiere decir esto específicamente? Autoeficacia del paciente. Ya sea niño, adolescente o adulto. ¿Qué creen? ¿A qué hará referencia? Que nosotros buscamos, ¿no? Les damos las herramientas. Los recursos psicológicos que redunden en la autoeficacia del paciente. ¿Pero qué quiere decir entonces la TCC con la autoeficacia del paciente? ¿Qué creen, chicos? A ver, por acá, Coralia nos dice que pueda discernir en sus pensamientos. Ya, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más, chicos? ¿Qué les dice esto, no? La autoeficacia del paciente. ¿Qué tiene que ver? Muy bien, César. ¿No? Que el paciente sea capaz de analizar y reflexionar sobre sus pensamientos negativos también. Bien, nosotros buscamos que no haya una dependencia hacia el psicólogo, ¿cierto? Porque somos conscientes de que no siempre vamos a estar para el paciente, ¿sí? Y el paciente también debe ser consciente de ello. Entonces, nosotros proporcionamos recursos, promovemos, supervisamos, guiamos, facilitamos, entre otros. Pero también fundamental es guiarlo a la autoeficacia, ¿sí? Autoeficacia, ¿qué quiere decir? Que el mismo paciente en una próxima situación similar ya tenga las herramientas de mano y que las aplique de manera sola, sin la dependencia del psicólogo o la psicóloga, ¿sí? Entonces, a ver, aquí Katy nos comenta, la autoeficacia es como la confianza que tiene la persona de sus propias habilidades para enfrentar desafíos y superar obstáculos. Excelente, Katy, en efecto. Es lo que nosotros buscamos, que el paciente tenga confianza en sí mismo y que pueda aprovechar, utilizar sus habilidades, los recursos psicológicos, las herramientas que nosotros les brindamos para poder enfrentar cualquier desafío que le ponga la vida, ¿sí? Cualquier obstáculo en su camino. ¿Listos, chicos? Bien, vamos a ver de manera muy general lo que es la evolución de la TCC. Bueno, en primera instancia tenemos lo que es el conductismo que nace en 1950 aproximadamente, ¿no? Y que como quizás algunos de ustedes sabrán que surge como una rebelión en contra del psicoanálisis dado por Simon Freud, ¿bien? Aquí nosotros vemos lo que es el condicionamiento clásico, que también lo vamos a abordar ahora, y el condicionamiento operado, ¿bien? Esa es la primera generación. La segunda generación es la cognitiva, que surge en la década de los 70, con el surgimiento, pues, evidentemente, de la psicología cognitiva. Aquí nosotros encontramos a Albert Ellis, ¿no? Con su famosa terapia, ¿no? O corriente, que es la terapia racional emotiva. ¿Bien? Y de Aaron Beck, la terapia cognitiva. Y por otro lado, también tenemos la tercera generación, que son los contextuales. Así es, la TREC, ¿no? Conocida como TREC. Y en la tercera generación, las contextuales, que surge entre 1990 y el año 2004. Cuando que ellos usan la sensibilidad, ¿no? Al contexto y a las funciones de los fenómenos emocionales. Entonces, aquí más que todo se basa en la experiencia del sujeto, de la persona y en el contexto. Bien, entonces, hemos visto un poquito acerca de cómo ha evolucionado la TCC hasta ahora. Bien, entonces, vamos a ver ahora lo que es el coleccionamiento clásico. Y, ¿por qué tenemos que ver esto? ¿Por qué? Aparte, porque es una base teórica de la TCC fundamental que nosotros conocemos o deberíamos de conocer. Porque ustedes se van a dar cuenta que en muchos casos aplicamos los condicionamientos. Con los niños, aplicamos los condicionamientos con los adolescentes y, ojo, también con los adultos. Bien, se van a dar cuenta por qué. Entonces, este condicionamiento clásico fue dado por Iva Palop, que decía acerca del aprendizaje asociativo. ¿Sí? Que es un... Bueno, el condicionamiento clásico es como este método a través del cual asociamos dos tipos de estímulos. ¿Para qué? Para poder emitir una respuesta determinada. Entonces, ¿qué es lo que hizo su experimento? Es decir, su investigación. ¿En qué consistía? Primer punto. Bien. Le presentaba la comida al perrito. Bien. Que este es un estímulo incondicionado. ¿Y por qué sería un estímulo incondicionado? Ojo, porque aún no se ha condicionado la conducta. Bien. Entonces, al ser un estímulo incondicionado, porque provoca una respuesta incondicionada. Ojo, que sería la salivación. Entonces, al momento de yo presentarle la comida al perrito, en este caso, él emite una respuesta. ¿Y cuál es la respuesta? La salivación. ¿Listo? Después, le presenta el sonido de la campana. Es un estímulo neutro. ¿Por qué es un estímulo neutro? Porque no emite una respuesta. Sí, no provoca una respuesta en el perrito. Por lo tanto, pues no hay una, no hay un comportamiento, una respuesta cómoda. Después, va a hacer lo que es el condicionamiento. Vamos a hacer este aprendizaje asociativo. ¿Listo? Es decir, le presento el estímulo incondicionado con el estímulo neutro. ¿Qué quiere decir esto? Que le presento el sonido de la campana con la comida. El perrito asocia ambos estímulos y realiza la salivación. Emite lo que es la conducta, la respuesta. Una vez que ya el perrito comenzó a asociar, listo, ambos estímulos, después del condicionamiento, presentamos el sonido de la campana, que ya sería un estímulo condicionado. ¿Por qué? Condicionado porque ya se llevó, evidentemente, a cabo el condicionamiento. ¿Listo? Entonces, como el perrito ya asoció y ya aprendió que si es que escuche el sonido de la campana, es porque hay comida, entonces aquí emite la salivación. ¿Listo? Que sería la respuesta a estímulo condicionado. ¿Bien? Entonces, de esta forma, realizamos lo que es el aprendizaje asociativo según el condicionamiento clásico de IBA-PAI. ¿Bien? Ahora, vamos a ver los principios. ¿Listo? Tenemos el principio de adquisición en el cual la persona comienza a asociar, ¿no? A emparejar el estímulo incondicionado con el estímulo neutro. Es decir, con, en este caso, la comida, con el estímulo de la campa. ¿Bien? Por otro lado, tenemos el principio de discriminación. Es decir, nosotros damos respuestas específicas a estímulos específicos. Por ejemplo, si a mí me muerde un perro, ¿bien? Yo tengo que aprender a diferenciar de que este perro, en específico, fue quien me mordió, pero no todos los perros me van a morder. Entonces, evitamos la generalización. Y ustedes van a dar, se van a dar cuenta que muchos de los niños y adolescentes generalizan. Todo el mundo me ha visto cuando me caí. Todos se burlan de mí. ¿Sí? Cuando quizás solo uno de sus compañeros se burló, pero no realizó este principio de discriminación. Entonces, yo tengo que guiar al paciente para que este pueda fortalecer o desarrollar esta capacidad de poder distinguir entre el estímulo original y el estímulo con características emocionales. Yo tengo que aprender a diferenciar entre el perro que me mordió del resto de los perros. ¿Sí? Entonces, también es un principio que debemos de fomentar en nuestros consultas. A ver, tenemos por otro lado el principio de extinción, que es el que también utilizamos con nuestros niños en muchos casos, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que si el estímulo condicionado no va acompañado de vez en cuando del otro estímulo, es decir, si la campanita o el sonido de la campana no va acompañado de vez en cuando del estímulo, o mejor dicho, de la comidita, es muy probable que el perro deje de emitir la salivación. Entonces, si tocamos la campana repetidas veces con la comida, es ahí donde potenciamos la respuesta que queremos, ¿cierto? Pero si nosotros tocamos la campana varias veces y la comida no aparece, el perrito va a desaprender la conducta aprendida. Por lo tanto, dejará de salivar. Lo mismo pasa a veces con los niños, ¿no? Por ejemplo, si el niño está haciendo una revieta, ¿no? Y no le damos lo que él quiere, no le reforzamos esa conducta, ¿no? También es una forma de extinguir la conducta del niño, ¿no? Y más que todo eso, se asocia más al condicionamiento operante dado por Skinner. ¿Qué decía Skinner? Que las conductas humanas, ¿sí? O gran parte de estas conductas no es voluntaria ni provocada por estímulos de reacciones reflejas, sino que son emitidas espontáneamente y controladas por las consecuencias. Y esto también lo aplicamos en nuestros niños y en nuestros adolescentes. Se van a dar cuenta también por qué. A ver, entonces, esta es la cajita de Skinner, por decir, de esta forma, ¿bien? Y aquí la ratita, cuando realizaba el movimiento de pulsar el botón, salía comida. Bien, entonces, esta sería la consecuencia en donde la ratita aprendió a que si él pulsa, sale comida, ¿sí? Entonces, y se puede, por lo tanto, alimentar. ¿Listo? Entonces, de esta forma, las consecuencias controlan la conducta, según Skinner, de las personas. Bien, entonces, tenemos los principios, ¿sí? Que son principios fundamentales que ustedes lo van a tener que quizás observar en sus consultantes, en sus pacientes, y a veces también lo llegamos a aplicar, ¿no? Y si por ahí ustedes identifican un caso, también lo pueden compartir con la finalidad de que todos podamos asociar la teoría con la práctica. Ojo, esto sí, son bases teóricas, pero también es importante que nosotros podamos llevar a cabo una buena asociación entre la teoría, que lo estamos viendo, pero también la práctica, ¿sí? Porque a veces es distinto, sé teóricamente, y es muy, muy importante que ustedes conozcan la teoría, pero también es importante que lo puedan llevar a la práctica. Entonces, si por ahí ustedes se asocian con un caso, también lo podemos comentar, ¿sí? Igual vamos a dar varios ejemplos. Entonces, el primer principio tenemos lo que es el reforzamiento, ¿listo? A ver, tenemos aquí una preguntita de Janice. Así es. Y Janice extiende la conducta, es decir, poco a poco se elimina la conducta, ¿no? Porque si yo le doy lo que el niño quiere, estoy reforzando la conducta. ¿Qué quiere decir? Y justo lo vamos a ver ahora, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que si el niño hace su rabieta, ¿no? Porque quiere un juguete y quiere y quiere y sí o sí quiere y se tira al piso y comienza a patalear, a gritar, ¿no? Y bueno, y todo el berrinche que quizás algunos de ustedes lo han pasado con sus pequeños, con sus pacientes. Entonces, si yo le doy lo que él quiere, él va a decir posteriormente, ah, esto sí me funciona. Entonces, si yo quiero esta cosa, voy a hacer lo mismo porque mi mamá ya me dio cuando yo hice la vez pasada, ¿no? Algo así es como nosotros reforzamos la conducta. Pero no sería lo ideal, ¿no? ¿Por qué? Porque a través del berrinche está obteniendo algo. Porque al final el niño no tiene vergüenza. Los que pasan vergüenza, entre comillas, son los adultos. Pero si yo le refuerzo la conducta, es muy probable que esta conducta se repita varias veces. Pero si yo no le doy lo que quiere y le explico por qué no le estoy dando después de que se calme, ¿bien? En ese momento, pues, el niño poco a poco ya no va a reforzar, ya no va a emitir la conducta. ¿Por qué? Porque sabe que esa respuesta, ese comportamiento no le funciona. ¿Sí, Janice? Espero haber respondido tu pregunta. ¿Bien? Entonces, vamos a ver lo que son los principios del condicionamiento operando. Tenemos en primer lugar el reforzamiento. ¿Qué? Es el incremento de la frecuencia de una conducta. ¿Sí? Cuando le siguen ciertas consecuencias. Ojo, el reforzamiento. ¿Sí? El reforzamiento es cuando nosotros queremos incrementar la frecuencia de una respuesta. Es decir, queremos incrementar una conducta deseada. Y lo hacemos a través de las... ¡Ay! De las consecuencias. ¿Listo? A través de las consecuencias. Entonces, tenemos dos reforzamientos. ¿Sí? Dos tipos. El reforzamiento positivo y el reforzamiento negativo. El reforzamiento positivo es cuando yo le presento al niño. ¿Sí? Que le presento un estímulo agradable. ¿Bien? Y el reforzamiento negativo es cuando yo retiro. ¿Pero qué retiro? Que elimino un evento aversivo. Un estímulo desagradable. ¿Sí me dejó entender? Entonces, el reforzamiento positivo es cuando yo le muestro. Cuando yo le presento un estímulo agradable. Y el reforzamiento negativo es cuando yo le retiro. ¿Sí? Un estímulo desagradable. Pero ambos, tanto el reforzamiento positivo como el reforzamiento negativo, incrementa la conducta por las consecuencias. Y aquí, ¿cuáles serían las consecuencias? Es decir, después de que el niño haya emitido la conducta. ¿Bien? Vamos a ver ejemplos para poder comprenderlo mejor. Le damos los reforzadores positivos como los reforzadores sociales. Y esto es algo que realmente siempre les aconsejo a los papitos tener mucho cuidado con los reforzadores sociales y los reforzadores también materiales. A ver, los reforzadores sociales son los elogios, la aprobación, las expresiones verbales, tales como muy buen trabajo, excelente, lo has hecho bien, eres inteligente. ¿Sí? Reforzamos. Aplaudir, abrazar, rezar, acariciar, son expresiones pues no verbales. ¿Listo? Ahora, si son buenos, fomentamos, ayudamos al niño también a su autoestima, pero hay algo que debemos tener en cuenta. ¿Y qué? La dependencia que el niño o el adolescente puede hacer a sus reforzadores sociales. ¿Qué pasaría si un niño o un adolescente está acostumbrado a los reforzadores sociales? Y nosotros como adultos sabemos y somos conscientes de que no todos nos van a reforzar socialmente. Que si hacemos un buen trabajo, no siempre nos van a decir que hemos hecho un buen trabajo. ¿Cierto? Si hacemos algo bien, sí, excelente, no siempre vamos a recibir un reforzador social. Pero entonces, ¿qué pasaría si un niño está tan acostumbrado de estos reforzadores sociales y realiza una actividad que le sale bien, que le sale excelente, pero no recibe un reforzador social? ¿Qué pasaría si un niño o un adolescente está acostumbrado de estos reforzadores sociales? ¿Qué pasaría con este niño? ¿Qué cree? A ver, Coralia, inicia la tristeza y piensa que no ha hecho un buen trabajo. Excelente, César, se frustra. Muy bien, ¿qué más? ¿Qué más, chicos? También, Marley, muy bien, ¿qué más podría suceder con este niño? También, Inés, excelente, no repite la acción. Piede el interés en hacer las cosas, se sentiría frustrado. A ver, no lo va a querer hacer más, Rosana, muy bien. César, se vuelven dependientes y siempre excelente. Siempre buscarán la aprobación de los demás, ¿no? Excelente su autoimagen y percepción dependería de la opinión ajena. Cierto, ¿no? Va a haber una vulnerabilidad de los comentarios. Y si no hago bien, y si no tengo el refuerzo social, entonces, ¿por qué no he hecho bien el trabajo? Necesito que alguien diga que sí está bien. Inseguridad, podría afectar la autoestima. También podría tener bajas habilidades sociales. Relación intrapersonal muy baja. Coeficiente emocional bajo. Desgaste también cognitivo, emocional. Nos dice Daisy. Miedo a hacer las cosas. Un niño temeroso. Con pensamiento de que tengo que hacer las cosas perfectas. ¿Cierto? Sí, tengo que hacer las cosas perfectas. ¿No? Para que me quieran. Para que me refuerzan. Porque si no me dicen que está bien, es porque no lo hice bien, o porque no me quieren, o porque mi trabajo está horrendo. Así es, se vuelven ansiosos, dependientes, se desgasta de tanto hacer y no lograr. Mírense las cosas mal. Excelente. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Bueno, sí, podemos realizar reforzadores sociales, por supuesto que sí, pero con moderación, ¿sí? Con moderación y también importante, chicos, enseñarle a los niños a que ellos mismos se autorrefuercen. Yo puedo, yo soy capaz, yo soy inteligente, yo lo voy a lograr, tengo las capacidades, si yo me equivoco, no pasa nada, solo es un error, el error no me define. Son reforzadores que el niño, el adolescente, se pueden hacer a sí mismos. Y no esperar que alguien refuerce su tarea, que alguien refuerce su trabajo, su actividad, su conducta. ¿Bien? Entonces, enseñarles a los niños que ellos sí pueden, autorreforzarse y no depender de alguien que le refuerce, ¿sí? Por otro lado, tenemos los reforzadores materiales, que son más que todo recompensas físicas, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros trabajamos la economía de fichas, tenemos ese tipo de reforzador material, ¿no? Las fichas, en el caso de juguetes, ¿no? En algunos casos, dinero, entre otros. De la misma forma, con mucha moderación. ¿Por qué? Porque el niño y el adolescente dicen, bueno, yo voy a hacer esto con la finalidad de que me den lo otro, que me den fichas, que me den juguetes. No. Nosotros buscamos que el niño, ¿sí? Realice la conducta, claro, quizás cuando sea pequeño, sí, ¿no? Pero cuando sea grande, que lo haga porque él sepa de que es una conducta correcta. Y no siempre va a tener reforzadores materiales, ¿sí? Por otro lado, tenemos, bueno, los reforzadores primarios, que pues son reforzadores básicos, que satisfacen las necesidades básicas. Y los reforzadores de actividad, ¿no? Estos reforzadores suelen utilizar más que todo con los niños y los adolescentes cuando realizan ya todo un conjunto de actividades, ¿sí? Porque si no, imagínense que cada día hace una actividad, una conducta adecuada. ¿Cuántas actividades tendría que hacer? No. Lo que yo hago es juntar, ya sea quincenal o ya sea mensual. De todas las conductas positivas que ha tenido, vamos a ver la meta. Si es que ha llegado, entonces realiza una actividad preferida, ¿no? Como por ejemplo salir con los amigos, ir a la piscina, quizás ir al zoológico, ¿no? Dependiendo de cuál es la actividad que le gusta a la persona. Bien. Entonces, por otro lado, ¿sí? A ver, primero, quiero saber si hay alguna duda, consulta, hasta ahora, con relación al tema o todo está claro. Bien. Si todo está claro, también, por favor, les voy a pedir que reaccionen. Bien. Ok. César, muy bien. Excelente. Stephanie. Cristian. Esther. Ok. Ana. Muy bien. Entonces, todo claro. Rosana, también. Así el punto sería. Sí. Sí, sí, Mar. Usamos mucho para la forma de la enseñanza, ¿sí? Incluso también para terapia, ¿no? Por ejemplo. También es parte de, ¿sí? También es parte de. Bien. Entonces, la terapia cognitiva conductual, pues, se sustenta de una determinada teoría, pues, evidentemente que sí. Ahora, ¿por qué creen que se basa en un modelo de colaboración activa? ¿A qué hará referencia que la TCC se basa en un modelo de colaboración activa? ¿Qué piensan? ¿A qué hará referencia? Pueden escribir, chicos, en el chat para que haya un orden a que hará referencia de que la TCC se basa en un modelo de colaboración activa. ¿Qué piensan? Excelente. Excelente, Coralia. Que los psicoterapeutas brindan las herramientas y los pacientes siguen las pautas e interconectan las herramientas. Ya. Inés, que el paciente deberá dar respuestas a las actividades propuestas. Excelente. César. Es un compromiso entre paciente y terapeuta. Excelente. En efecto, ¿cierto? Así es. Así es, ¿no? Desde el primer, la primera, el primer contacto, introyecte. Ok, no te preocupes, Coralia. A veces pasa, a veces pasa el autocorrector. Nos juega una mala pasada. Bien. En efecto, es así, ¿cierto? Desde un inicio, yo siempre les digo, ya sea adolescente o adulto, que mi compromiso con él está desde ahora hasta finalizar la terapia, el seguimiento y, bueno, y todas las fases, ¿no? Que de mí, de mí, de mí, por mi lado, pues voy a hacer todo lo posible dentro de lo que yo pueda para poder ayudar. Pero es importante que también el paciente realice las actividades, realice las tareas, buscar la forma de motivarlo. Porque, ojo, y es importante considerar esto, de que no todos los pacientes, sobre todo los adolescentes, quieren ir a psicología. ¿No? Por ejemplo, a mí me decían uno que otro pacientito, yo no sé por qué estoy aquí, yo no quiero. Los que deberían estar son mis papás. Y sí, probablemente tenga razón, ¿sí? Probablemente los papás también deberían llevar terapia. ¿Sí? Entonces, más adelante, en algunas diapositivas más adelante, vamos a ver cómo podemos abordar ese tipo de casos. Porque sí sucede, sí sucede que muchos de los adolescentes no quieren. ¿No? Y, por ejemplo, una vez me pasó que estaba con un adolescente y no quería hablar nada. Le decía, ¿y qué tal? ¿Cómo estás? ¿No? Bien. ¿Y tú sabes por qué estás aquí? No. No. ¿No quieres estar aquí? No. No. Entonces, sus respuestas eran muy cortas. ¿Sí? No emitía gestos. ¿Qué podríamos hacer en esos casos? Porque les puede suceder. ¿Sí? O quizás hay colegas que ya también les ha sucedido eso. ¿Cómo abordan este tipo de adolescentes? Muy bien, Katy. Sí, ¿y qué hiciste? Coméntanos. ¿Cómo abordar? Es tedioso, ¿no? Nosotros como terapeuta, sí tiende a ser un poco tedioso el hecho de tener este tipo de pacientes, pero nos va a pasar. Sí, es verdad que se siente muy, muy feliz. El rapor, por sus preferencias, muy bien. También, ¿no? Quizás para ella hallar sus preferencias, me gusta el fútbol, amar un poco de fútbol. Y si aún así insiste en esta actitud de no querer hablar. Por más que hablamos de sus preferencias, ¿qué hacemos? ¿Qué podemos hacer? Muy bien, Jenny. Espírala confianza. A ver, Cris, en primer lugar, no hablar del problema. Excelente, muy bien. No hablar del problema, sino de sus gustos para generar un buen ambiente y luego poco a poco se van soltando. Muy bien, también. Con un chico, Lely, que le gustaba pintar. Lely, le dije, ¿quieres hablar? Muy bien, Coralia. Preguntar, ¿estás aquí por obligación? ¿Por qué? ¿Crees que esto es un castigo? También. No, por ejemplo, Lely, yo le dije, ¿no quieres conversar? ¿No quieres hablar? No. Ok, entonces, esta sesión no hablamos, ¿no? Y entonces yo me puse a ver unas tarjetitas que lo uso más que todo para mi terapia gestáltica, ¿no? En algunos casitos, que es más que todo las, como que, son tarjetitas que en terapia gestáltica le llamamos como mis demonios, ¿no? Que tienden a ser unas tarjetas medias extrañas. Entonces comencé a agarrar mis tarjetas, las poní allí, ¿no? Entonces comencé a ver y el adolescente miraba porque era algo que le llamaba la atención, ¿no? Quería ver qué es lo que le llama la atención. Entonces el adolescente vio que yo estaba manejando las tarjetitas y quería hablarme. Porque uno se da cuenta cuando ya se inclina a ver, ¿no? Y cuando ya muestran interés, ¿no? Entonces, cuando yo vi ello, que mostró interés y le dije, ¿quieres saber qué son? Me miró y me dijo, sí. ¿No? Entonces, le comencé a explicar de las tarjetas, ¿no? ¿Cuál te gusta? ¿Por qué te gusta? ¿Qué crees? ¿Qué o cómo podías interpretar esa tarjeta? Entonces, comenzamos a hablar de las tarjetas, ¿no? Y en esa sesión, ya al finalizar, ya un poco en los 45 minutos, ya comenzó a hablar, ¿no? Del por qué estaba aquí. No quería. Y a veces, sí, le resulta difícil. Pero le decimos, bien, ese es tu proceso. Vamos a ir a otro ritmo. Si tú no quieres, ¿te parece? Si hacemos el intento. Si no quieres, lo respetamos. Y quizás, pero una próxima nos podemos ver. ¿Sí? Pero entonces, con ese tipo de tarjetitas, de herramientas, busco que el adolescente tenga la opción de prestar interés, ¿no? Ahora, siempre le digo a los papitos que, por favor, los adolescentes, sobre todo los más pequeños o preadolescentes, ingresen sin celular, ¿no? Porque a veces como que están ahí pendientes al celular. Cuando no debería ser así, bueno, también por la falta de límites, ¿no? A ver, por aquí Katy nos comenta. Bueno, fue cuando estaba en el curso de portafolio 1. Y, bueno, me tocó la entrevista y estaba muy cortante. Dije, no, esto no puede seguir así. Y me armé al día siguiente un juego de cartas con temática de Minecraft. En la primera entrevista me dijo que le gustaba este juego. En la segunda sesión le dije que antes de eso vamos a realizar un juego para soltarnos. Luego de eso vi que al menos son ríos y dije dentro de mí, bien, bien. ¡Excelente! Muy bien, Katy. Y es verdad, ¿no? Siempre buscar sus preferencias, qué es lo que le gusta, qué le puede llamar la atención para poder trabajar con el paciente. Ahora, ¿cómo buscamos la colaboración activa? Pero siempre busquemos darle más de una opción al momento de realizar las tareas. ¿Se van a dar cuenta por qué? Ahorita lo vamos a ver, ¿ya? Por otro lado, la TCC es una terapia breve que tiene un plazo previamente determinado. Y sí, buscamos que no sea una terapia larga. Hay muchas otras corrientes que sí tienden a ser largas. Bueno, yo soy psicoterapeuta gestal, es más larguita que la TCC, ¿no? Porque trabajamos mucho con las necesidades, ¿no? Con lo que viene el paciente en ese momento. Y esa es la gran diferencia. Bueno, una de las diferencias entre la gestal con la TCC. TCC, que en la gestal, es qué es lo que trae el paciente a consulta. En cambio, en la TCC, ya después de haber realizado la evaluación, nosotros realizamos todo un plan de psicoterapia. Y cada sesión tiene un objetivo en específico, ¿sí? Es como una guía que nosotros utilizamos. Entonces, esa es la diferencia, ¿no? Bueno, una, una de las diferencias, ¿no? Y precisamente lo que les decía, ¿no? Es estructurada, tenemos un plan psicoterapéutico, es objetiva. Se concentra también en los problemas actuales. Fomenta el autodescubrimiento mucho. ¿Por qué? Porque el paciente va a pensar sobre su pensamiento. Es decir, voy a pensar en mí, voy a pensar en mis pensamientos, voy a descubrir qué habilidades tengo, qué oportunidades de mejora también tengo, ¿bien? Voy a experimentar, voy a llevar a la acción a través de ciertas herramientas, ¿bien? Por otro lado, buscamos la adquisición de nuevas habilidades con las herramientas o con las técnicas que nosotros siempre le damos a los consultantes, ¿bien? Bueno, a ver, en la actualidad, pues existe también un creciente interés por la aplicación de esta terapia, de esta corriente o este modelo en niños y adolescentes. ¿Por qué? Porque ya muchos estudios, investigaciones han evidenciado que la TCC constituye una intervención terapéutica que tiende a ser eficaz, ¿no? Para tratar los problemas psicológicos infantiles. ¿Sí? Cuando nosotros trabajamos con niños, es fundamental también trabajar con los padres, ¿sí? Porque si bien es cierto, los niños tienden a hacer el reflejo de los papitos, porque hay algo, ojo, a mí también me ha pasado que vienen papás y quizás alguno de ustedes probablemente también, ¿no? Vienen papitos y me dicen, bueno, este es el problema de mi niño. Lo dejo, usted, como que si fuera, no sé, una cosa, realmente no sé qué adjetivo ponerle, lo dejo, vengo para que lo arregle. No, es como que, no, nosotros no trabajamos así. Ojo, si el niño tiene un problema, es muy probable porque en casa también hay problemas. Si el niño tiene algún problema de conducta emocional, es porque hay una causa. ¿Y cuál es la causa primaria? Probablemente los padres. ¿Sí? Entonces, siempre, 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 trabajemos con los padres y con los niños o con los adolescentes. ¿Eh? Entonces, como ustedes también lo mencionaron en un inicio, la terapia cognitivo-conductual se centra en la relación entre los pensamientos, que son nuestras cogniciones, entre las emociones y nuestras conductas. ¿Listo? Bien, ahora, ¿cuáles son algunos de los objetivos de la terapia cognitiva-conductual? El primer objetivo es disminuir el pensamiento disfuncional. Eso también lo vamos a ver en las próximas sesiones, cuando veamos lo que son terapias cognitivas. Bien, incrementar las habilidades del autocontrol, también buscamos ello. Bien, optimizar la capacidad de resolución de problemas. Esto, ustedes saben que la competencia de resolución de problemas es fundamental. Y yo particularmente lo trabajo desde que son muy pequeños, ¿no? Seis añitos, cinco añitos. ¿Por qué? Porque es importante para la vida, ¿no? Y si ellos desde pequeños ya tienen esta competencia o están en desarrollo, porque son pequeños, ¿no? De poder potenciar este tipo de capacidad, de habilidad, les va a ayudar muchísimo para poder afrontar los obstáculos. Nosotros como adultos sabemos que hay momentos bonitos, pero también hay problemas, hay conflictos. ¿Cómo nosotros trabajamos? ¿Sí? ¿Cómo nosotros podemos resolver los conflictos si no tenemos una buena capacidad de resolverlos? Entonces, desde pequeños es mejor comentar ello. Pero a otro lado, las habilidades sociales también, ¿no? Tengo niños o que usan la comunicación, por ejemplo, agresiva o la comunicación pasiva. Buscar que ellos usen la comunicación asertiva a través de ejemplos, metáforas, a través de cuentos. También podemos utilizar títeres, etcétera, ¿no? Entonces, son formas que nosotros podemos llevar a cabo para fomentar las habilidades sociales, ¿no? La paciencia, el trabajo en equipo, entre otros. Ahora, y eso es lo que quiero que ahora, por favor, tomen en cuenta, porque es lo que siempre nosotros vemos, ¿no? Y según la TCC es lo que el ser humano realiza. La situación es objetiva. Es decir, tanto, por ejemplo, Katy, como Maritza, como Gaby, como César, como Janice, podemos pasar, y yo, podemos pasar por la misma situación. Pero los pensamientos van a ser distintos. Quizás por ahí compartimos uno que otro pensamiento. La emoción también podemos como que compartir, quizás la emoción no se dé la enoja. Pero la intensidad es distinta, es diferente, ¿bien? Entonces, la situación es objetiva. Tanto a todos, o a algunos, o a uno, se puede suceder. Entonces, ¿qué nos dice la TCC? Que la situación en sí no nos afecta, sino que son los pensamientos. Es decir, la interpretación que yo realizo a la situación. Y yo tengo pensamientos o la interpretación en base a mis esquemas de creencias. Bien, y este sistema de creencias se fomenta desde la niñez. En la niñez se cristalizan los pensamientos. Y eso poco a poquito lo vamos a ver, ¿sí? Pero, más que todo, en esta diapositiva quiero que ustedes se den cuenta que, según la TCC, la situación no nos afecta, sino que es la interpretación o los pensamientos que nosotros realizamos a la situación. Este pensamiento genera una o varias emociones, ¿sí? Con diferentes intensidades. Y ambos generan conductas. Ya sea conductas positivas, conductas afrontativas o también conductas negativas. ¿Sí? Situación, mi profesora me dice que tengo una exposición el día de mañana. Pensamiento, no voy a poder, se van a volar de mí, voy a tartamudear, no voy a poder aprenderme todo, la exposición para mañana, no soy capaz. Mejor le digo que no, ¿sí? Pensamiento. Emoción, tristeza, quizás frustración, ansiedad, miedo. Conducta, conducta, la conducta evitativa, ¿no? La que tiende a ser un poco más común. Le digo a mis papás que estoy mal. Me duele la cabeza, me duele el estómago y no puedo ir a clases. ¿Sí? Conducta evitativa. ¿Bien? Entonces, vamos a ver un ejemplo para poder comprenderlo mejor. ¿No? Tenemos la situación, ¿bien? Una persona X está caminando por la calle un día de trabajo e inesperadamente se cruza con un conocido y este conocido, pues, no le saluda y, por lo tanto, pues, le ignora. Vamos a ver, primera instancia, lo que es el pensamiento perjudicial. ¿Bien? Pensamiento. ¿Cómo me ha ignorado? Seguro que no le caigo. ¿Qué se ha creído? ¿Se cree superior que yo? ¿Sí? Pensamiento perjudicial. Sentimiento. Tristeza. Enojo. Frustración. Reacción física. ¿Qué hace referencia a la reacción física? ¿Qué es el cuerpo? ¿Sí? El organismo. ¿Cómo reacciona? ¿Qué sensaciones yo experimento en mi cuerpo? ¿Bien? En este caso, quizás, nudo en el estómago, agitación, quizás sudoración, temblor de manos, etcétera. ¿Bien? Y la conducta, que en este caso sería, se va procurando que esta persona no lo vea e ignora. ¿Qué es? Es una conducta evitativa. Quizás por ahí hay un sentimiento de inferioridad, pensamientos también de inferioridad, probablemente, porque hay una conducta evitativa. ¿Bien? Vamos a ver el mismo caso, pero ahora con pensamiento favorable. Parecía atareado. Seguro que no me ha visto. Probablemente esté preocupado o pensando otra cosa y no me vio. Sí, es un pensamiento más favorable. Sentimiento. Cierta incertidumbre. ¿Qué le pasará? Sí, pero más allá no. Reacción física, ninguna. Conducta. Me acerco, le saludo a esta persona y le doy el paso. Es una conducta afrontativa. Estoy afrontando la situación, más no la evito, como en el caso anterior. ¿Sí? Entonces, de esta forma, nosotros vamos también a enseñarle al paciente a que pueda conocer su pensamiento y cómo estos pensamientos generan las emociones, generan la reacción física y, finalmente, la conducta. Específicamente esto, lo que están viendo en pantalla, también lo vamos a ver en las próximas sesiones. Entonces, no se preocupen. Yo les voy a dar también herramientas, algunos documentos para que también lo tengan y lo puedan aplicar con sus pacientes. ¿Sí? Entonces, esto más que todo como algo introductorio a lo que se nos viene posteriormente. ¿Bien? A ver, chicos, hasta aquí. ¿Hay alguna duda, alguna consulta o todo está claro? Si todo está claro y ya saben, por favor, reaccionen. Todo está claro, excelente. María Fernanda. Todo está claro. Entonces, Paulina. María Fernanda. Rosana. Muy claro. César. Excelente, César. Muy bien, chicos, todo claro. Excelente. Muy bien, Dayna. Qué bonito nombre, Dayna. Muy bien, entonces, continuamos. Bien, a ver, y esto por favor quiero que lo tengan en cuenta porque yo también se lo suelo decir mucho a los papás, ¿no? Que este modelo sugiere que las primeras, ojo, las primeras experiencias y la educación temprana conducen al desarrollo de una forma fija y rígida de pensar, que son las creencias y los esquemas nucleares. Bien, lo que les decía hace un momento. Entonces, la información y las experiencias novedosas se evalúan a la luz de esas creencias. ¿Qué quiere decir esto? No lo logro entender, quizás. Que ante ciertas situaciones, yo voy a evaluarlas, pero en base a mis esquemas nucleares. Bien, son esquemas nucleares que se van cristalizando, desarrollando en la infancia. Se consolidan en la adolescencia y se convierten en desadaptativas, pues evidentemente, ¿no? Hasta que en la adultez, recién probablemente, quizás, nos damos cuenta. ¿Por qué actúo así? ¿Por qué creo esto? ¿Por qué hago esto? ¿Por qué tomo estas decisiones? ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el diálogo interior del niño y que estos esquemas nucleares, estas creencias, gran parte son de los papitos. ¿Sí? Yo a mis consultantes, ya mayores, les digo, ¿y esta creencia es tuya o es de papá o es de mamá? Y muchas de sus creencias son de papás, no de ellos. Papá me dijo que no puedo. Me dijo que soy inútil. Que nunca voy a lograr nada. Que no soy inteligente. Me dijo que mi prima era mejor que yo. Que mi hermana me gana siempre. ¿Sí? Son pensamientos que están cristalizándose y están fomentando su esquema nuclear del niño. Ojo, es muy distinto calificar al niño y calificar la acción o la situación. Por ejemplo, es diferente decirle, Juancito, eres un desordenado, a decirle, Juancito, tu cuarto está desordenado. La primera, yo estoy calificando al niño, Juan, eres un desordenado. Y como papá y mamá me dijo que soy desordenada y me lo repite, voy a adoptar ese papel. Adopto el papel de una persona desordenada. Por eso yo les digo a mis consultantes, ¿es un pensamiento tuyo o es un pensamiento de papá o de mamá? En la segunda opción, que es Juancito, tu cuarto está desordenado, yo estoy calificando la situación. Donde también se le da la opción a que Juan limpie su cuarto. ¿Sí? ¿Me dejo entender la diferencia? Entonces siempre tengamos mucho cuidado cuando nos referimos a los niños. Cuando le decimos no, está mal, no, no está bien, no haces nada perfecto, nada te sale bien, estamos limitando muchísimo. Y de verdad, de verdad, de verdad, a mí me da tanta pena los niños que vienen a consultar con esos pensamientos. Porque les genera tanta frustración, tanta tristeza, ansiedad de querer hacer las cosas perfectas para que mamá y papá le dé atención, amor, cariño. Bueno, bien, a ver, aquí tenemos preguntas, vamos a ver. Y Dalit, sí, sí les pasará el video de la sesión grabada en el grupo de WhatsApp. ¿Es un determinante fijo? ¿Cómo así? A ver, César. Oye, imagínense, ¿no? Si tengo que triunfar, yo no puedo perder nunca. Es probable que tenga mucho lo que es el perfeccionismo, ansiedad. Puede ser incluso una ansiedad ya como trastorno como tal, ¿no? Un episodio ansioso, ansiedad quizás generalizada o combinado con una conmovilidad con depresión. Sus relaciones interpersonales serían muy, muy vagas, insanas, ¿no? Sí sería una persona que tiende a tener comportamientos desadaptesivos. ¿Por qué? Porque sus conductas son desadaptivas, no les son, no les es funcional, ¿no? Pues imagínense si pierden en un, no sé, en un concurso, ¿no? O en un debate, ¿cómo va a reaccionar? Quizás de manera impulsiva, ¿no? Y al momento de reaccionar de manera impulsiva, la otra persona evidentemente ya no va a querer tener contacto con esa persona. Entonces, sí va a haber muchas, muchas conductas que van a reflejar esos pensamientos disfuncionales. Y la persona sí puede, si es que se propone, sí lo puede lograr. Yo tenía un caso de una adolescente, 16 años, ya hace varios mesesitos que trabajé con ella y su diálogo interior era muy, muy fuerte. Me decía, yo soy desagradable, yo soy incapaz, que realmente, y lo decía con tanta convicción que, que lo creía. O sea, no, yo soy un ser despreciable, no debería estar aquí. Tenía ese pensamiento. Trabajamos mucho en su diálogo interior, porque a pesar de que creía en ese pensamiento, a pesar de que estaba tan arraigada ese pensamiento, este adolescente quería cambiar, porque no se sentía bien. No se sentía bien. Cambió, trabajamos pensamientos, reestructuración, con tarjetas, con anclajes, trabajamos instrucciones, autoinstrucciones, exposición, todo lo que vamos a ver ahora. Bueno, no ahora, en estas seis sesiones. Bien, y cambiamos. Y yo le decía, ¿no? Ya en la etapa del seguimiento, ¿cómo vas con esos pensamientos? ¿Cómo vas con tu diálogo interior? Y me decía, es que es algo extraño. ¿Cómo así? Es que, bueno, estaba postulando a una universidad. Y no dio bien el examen para ingresar a la universidad. Y me dijo, y es raro, porque no tuve esos pensamientos de que no puedo, de que soy un ser despreciable. E incluso quiso tener, porque ella quería obligarse a tener esos pensamientos, pero ya no los tenía. ¿No? ¿Por qué? Porque había trabajado mucho en ello. Y bueno, se sintió satisfecha, ¿no? De haber conseguido ello. Porque así se puede. Si uno quiere, se puede. No, no podemos limitar, es decir, si nosotros tenemos ese pensamiento de que el paciente no puede, ya estamos limitando la terapia. No podemos tener ello, ¿no? Sí se puede. Si el paciente pone de su esfuerzo, de su trabajo, de su constancia, sí se puede. ¿Vean? La forma como se ve una persona influye mucho, porque es excelente, Jenny dice, sí es. Es un factor de riesgo, ¿sí? Tiene que ser un factor de riesgo, no va a ser un determinante fijo. Porque también he tenido pacientes así, ¿no? Pacientes que han tenido una crianza disfuncional, que sí tiene pensamientos disfuncionales, distorsiones cognitivas, bien, pero no es que sean tan predominantes, que sean tan fijos, ¿no? Como para no cambiar, ¿no? Son factores de riesgo. Pero siempre prevenir, siempre buscamos la prevención de ese tipo de pensamientos disfuncionales, ¿no? Dándole pautas, consejería, orientación a los papitos, porque son ellos los que paran, los que tienen o comparten más tiempo con sus niños. Bueno, Inés, ahí es importante hablar directamente con el profesor. ¿Qué metodología está utilizando, no? Dependiendo de cómo es la metodología, ¿no? Y qué beneficios tiene. Ahora, se tendría que evaluar a los niños de qué están sintiendo, cómo están percibiendo los niños ante ese tipo de enseñanza. Ahí sí se tendría que hablar directamente con el profesor, y no solo ellos, sino también con los niños. ¿Cómo está impactando esta metodología en su salud emocional? ¿Qué creencias está teniendo? Porque así pasa. Por ejemplo, esta adolescente que les estaba comentando que tenía un diálogo interior muy desagradable, era también, aparte por los papás, por un profesor, ¿no? ¿No? Que también se informó, se reportó y todo ello. Los papás tenían conocimiento, llevaron a cabo todo un proceso, incluso legal, ¿no? Con el señor, bueno, con el profesor. Porque así les decía, no puedes, ¿por qué no se lo pasas bien? Entonces, sí, la mamita, el papito me contaron, ¿no? Que sí, efectivamente, llevaron incluso un proceso judicial, ¿no? Y bueno, creo que al profesor lo retiraron, y pues ella también llevaba terapia. Pero en el estado, y quiso llevar terapia particular también, en ambos. No, entonces, sí, pasa, pasa. Bien, sí suele suceder, lamentablemente, pero sucede. Bien, entonces, vamos, nos va a ir el tiempo. Chicos, si hay más dudas, preguntas, lo pueden escribir para ir también avanzando con ello, ¿ya? Entonces, les decía que las creencias y los esquemas nucleares, esas creencias y esquemas nucleares que son cristalizadas y desarrolladas en la, en la niñez, bien, son desencadenados o son activados por acontecimientos importantes. Por ejemplo, la llegada de los exámenes, ¿no? Que para los adolescentes o para los niños tiende a ser importante. Esto conduce a una serie de supuestos, ¿no? Por ejemplo, yo, para sacar una buena nota, tengo que pasar todo el día entero estudiando. Es un supuesto, ¿listo? Esto, a su vez, genera pensamientos automáticos. Entonces, aquí, por ejemplo, la única explicación es que soy tonta, ¿sí? Este es un pensamiento automático. Ahora, estos pensamientos automáticos generan una serie de cambios emocionales. Por ejemplo, ansiedad, frustración, tristeza. Estas emociones generan cambios conductuales. No salir de casa, quedarse estudiando todo el día, no comer, no dormir, no descansar. Cambios somáticos, como perder el apetito, alteraciones del sueño, entre otros. ¿Listo? Entonces, de esta forma podemos ver cómo los esquemas, las creencias nucleares pueden afectar, no solo a los pensamientos automáticos, porque de ellos es como una raíz, por decirlo de esta forma, sino también generan emociones, conductas y cambios somáticos, ¿bien? Y esto, lo que ven en pantalla, es más que todo el modelo cognitivo, ¿listo? Por ejemplo, creencias y esquemas cognitivos nucleares, que son, como les decía, cristalizadas durante la niñez a partir de una serie de experiencias. Cuáles son las experiencias en la familia, con los compañeros, con los profesores, que suelen compartir más tiempo con los pequeñitos, ¿bien? Estos, pues, se activan con sucesos importantes, ¿bien? Y las creencias y esquemas cognitivos desencadenan esos supuestos cognitivos y esos supuestos generan pensamientos. Entonces, pueden ver cómo de un pensamiento automático podemos ir hacia atrás, ¿no? Con los supuestos, de allí con las creencias nucleares, ¿bien? Y, pues, tenemos las respuestas emocionales, que son las emociones como tal, conductuales y somáticas. ¿Listo? Ahora, lo que ven en pantalla es lo que yo suelo utilizar, ¿no? Con algunos, dependiendo, ya sea con los adolescentes o con los papitos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué les digo? A ver, tenemos dos tipos de ciclos. El ciclo disfuncional y el ciclo funcional, ¿bien? Si yo veo que el adolescente sí quiere cambiar, que el adolescente, incluso él solicitó ir a consulta, ir a tirapia, ¿sí? Porque él lo solicitó, excelente. Es un punto a favor para nosotros, para la terapia como tal y, pues, evidentemente, para el paciente. ¿Listo? Entonces, decimos, mira, tú estás quizás, siempre, quizás, supuestamente, ¿bien? Inmerso en este ciclo disfuncional. Tienes tus pensamientos que pueden ser negativos, que son muy autocríticos, selectivos, esclavos. Por ejemplo, tú me comentas de que cuando tienes una exposición en el colegio, te dices a ti mismo que no puedes, que lo vas a hacer mal, que te vas a bloquear, que se van a burlar de ti, que vas a hacer el ridículo, que eres incapaz, ¿sí? Estos son tus pensamientos. Estos pensamientos, que son muy autocríticos, negativos, generan sentimientos. Por ejemplo, me comentas que presentas ansiedad, quizás temor, tristeza, frustración. Y ello va a generar una conducta. En este caso es la conducta evitativa. No vas a la exposición y prefieres sacar una baja nota por estos pensamientos y por el miedo. ¿Listo? Entonces, aquí en terapia nosotros vamos a hacer que ese ciclo disfuncional se convierta en un ciclo funcional. Entonces, tú vas a tener pensamientos más positivos, donde vas a admitir tus logros. Son pensamientos más equilibrados. Vas a poder reconocer tus puntos fuertes. ¿Sí? Yo soy capaz. Yo puedo. He demostrado muchas veces que he expuesto. ¿Bien? Esos pensamientos positivos te van a generar sentimientos más agradables. Por ejemplo, bienestar, satisfacción. Y ambos van a generar una conducta afrontativa. Es decir, en una próxima, quizás en una próxima exposición, tú, hasta incluso, puedes decir, yo quiero. De forma voluntaria. De forma voluntaria. ¿Bien? Entonces, de esta forma, el adolescente va entendiendo sus pensamientos, sentimientos y conducta. ¿Bien? Ahora, aquí es importante considerar que hay niños, bien, que son agresivos o que podrían presentar quizás ansiedad por los pensamientos como tal, según la TCC. ¿Bien? ¿Bien? Entonces, Ketal decía que la aparición de determinadas distorsiones cognitivas en los niños presentaba una serie, pues, definitivamente de dificultades. ¿Por qué? Porque realizaban una interpretación errónea ante una situación. Por lo tanto, podrían ser agresivos, podrían presentar ansiedad, frustración, etc. Entonces, aquí nosotros vamos a aumentar la conciencia del niño respecto a sus pensamientos, a sus creencias y facilitar la comprensión de estas para poder modificarlas. Sin embargo, también se ha visto que hay niños que aún no pueden llevar a cabo la reestructuración cognitiva. Entonces, para ello, es importante considerar la edad y el nivel cognitivo. Y quizás más que la edad, el nivel de madurez cognitivo, para que el niño pueda pensar en su pensamiento. ¿Sí? Ahora, también es importante que los programas de tratamiento, nosotros, podamos incluir lo que son la solución de problemas. Capacidad básica es fundamental para la vida. El aprendizaje de nuevas estrategias cognitivas, como las autoinstrucciones, que también la vamos a ver. Como buscar un diálogo interno positivo, que también la estaremos viendo. ¿Sí? Las auto-manifestaciones positivas, la práctica y el auto-refuerzo. ¿Bien? Ahora, la terapia cognitiva conductual en niños menores de 12 años. ¿Sí? Ustedes saben que para llevar a cabo las herramientas de la TCC, sobre todo las herramientas cognitivas, debemos tener la capacidad de poder identificar, de cuestionar y de generar alternativas de pensamiento. Bien, entonces, tenemos que identificar, gestionar, cuestionar y generar alternativas de pensamiento. Por lo tanto, ello implica un grado de madurez y de complejidad cognitiva, es decir, realizar tareas abstractas. Entonces, la gran pregunta es, ¿hasta qué punto los niños pequeños poseen el nivel de madurez cognitiva necesario para poder pensar acerca del pensamiento? Y ello aún es objeto de debajo. Sin embargo, hay algunos autores que consideran que el nivel de las operaciones concretas dentro del desarrollo cognitivo es más que suficiente para poder realizar la mayoría de las principales tareas que incluyen la terapia cognitiva conductual desde los 7 años, según Verduin. ¿Bien? Ahora, ¿qué dicen también otros, no? Otros autores, que la utilización de técnicas más concretas, con instrucciones claras, sencillas, pueden ser muy útiles para trabajar con niños, ¿no? Especialmente las terapias conductuales, ¿no? Las herramientas conductuales. Los adolescentes sí pueden llevar a cabo la terapia conductual y cognitiva. ¿Bien? Entonces, la dificultad al trabajar con los niños es cómo traducir estos conceptos más abstractos a ejemplos y a metáforas que sean sencillos para que ellos puedan conocerlo y entenderlo. ¿Bien? Entonces, hay muchas metáforas que nosotros podemos utilizar para que el niño pueda llevar a cabo una buena, un buen cambio. ¿Sí? Entonces, en el caso de los pequeños, busquemos siempre que las sesiones sean divertidas, que sean atractivas, que podamos jugar, que podamos tener material en concreto. Si al niño le gusta pintar, dibujar, también podemos llevar a cabo el dibujo, la pintura, etc. ¿Bien? Entonces, también podemos utilizar metáforas que pueden ser de mucha, mucha utilidad al momento de ofrecer la posibilidad de describir, comprender conceptos abstractos. Por ejemplo, ¿no? Si el niño tiende mucho a la agresividad, podemos ayudar a que la agresividad o la conducta explosiva se asocia a la metáfora del volcán. Eso también lo vamos a ver, no se preocupe. ¿Sí? Es una herramienta que también lo podemos utilizar del volcán. Es una metáfora donde el niño sí pueda comprender que el volcán se asocia a su poder, ¿no? A su enojo. ¿Listo? Y la TCC aplicada a adolescentes, hay algunas dificultades. Como les decía, hay adolescentes que suelen ser egocéntricos, que les resulta difícil aceptar los puntos de vista de los demás. Para ello, suele ser útil reconocer y aceptar esta situación. Es decir, nosotros vamos a comprender los puntos de vista y las opiniones del adolescente. No vamos a cuestionar, no vamos a atacar directamente a su egocentrismo, ¿sí? Sino ser, entre comillas, como sus aliados. ¿Para qué? Para poder transmitirle un mensaje positivo de que estamos escuchando su punto de vista, que respetamos su punto de vista y que quizás lo podemos considerar. Pero no lo estamos buscando, ¿listo? Por otro lado, también se sugiere que a los adolescentes se les podría dar otras opciones, entre dos o tres versiones, diferentes de realizar una misma tarea. Por ejemplo, si es que tienen que realizar el registro de sus pensamientos, sabemos que hay adolescentes que no les gusta escribir y que quizás a la mano no tienen un lápiz y un papel, ¿no? O por más que yo le dé quizás el formato, no lo van a hacer. Puede ser a través del celular, no tenía un adolescente que tenía un chat consigo mismo, no, ni siquiera escribía, sino es que lo hacía con audio. Hay otro adolescente con, no puede hacer en sus notas, en su tablet, entonces la finalidad es la misma, pero los medios son distintos. Bien, entonces el paciente no está sujeto a solo una actividad, sino a varias formas de realizar la actividad. Bien, por otro lado, vamos a fomentar la colaboración, es decir, el profesional, tenemos nosotros como profesionales transmitir la sensación de que estamos dispuestos a trabajar con el adolescente. Si el adolescente dice, no es que mi papá, mi mamá, ellos deberían tomar terapia, sí, probablemente sí, y no te voy a decir que no. Es muy probable que sí necesiten terapia, ¿no? Y quizás lo podemos recomendar después, ¿sí? Pero tratamos de ayudar a que el paciente pueda sentirse aceptado y no juzgado. Ahora, si el paciente dice, yo tengo este problema y yo realmente quiero trabajar en este problema, pero es totalmente distinto al motivo de consulta de los papás, nosotros no podemos hacer caso mismo, sino vamos a ayudar a superar este problema que tiene sin perder de vista el motivo de consulta. Donde le estoy diciendo, sí, eres importante, porque es tu proceso y no es el mío, no es de la persona X, sino es el proceso del adolescente. ¿Listo, chicos? Y bueno, con eso sería todo con relación al tema número uno. Ya nos estaríamos viendo para la próxima sesión, que sería ya el día miércoles a la misma hora, a las ocho. Quiero agradecerles por estar presentes. No se retiren todavía porque hay una dinámica con nuestra coordinadora. Y por otro lado, darles nuevamente la bienvenida a la familia ITEC y al curso de terapia cognitiva conductual en niños y en adolescentes. Asimismo, también es importante mencionarles acerca de la certificación. La certificación es una forma que va a avalar que estamos comprometidos con la salud de, bueno, la salud mental, buscando herramientas, buscando formas de poder intervenir en nuestros niños, en nuestros adolescentes. ¿Bien? Y por otro lado, también es importante avalar nuestros conocimientos a través de la certificación. ¿Listo, chicos? Entonces, contestando a tu pregunta, Katy, es parte de, ¿sí? Eso también lo vamos a ver. Se asocian mucho la TCC con la TREC. La TREC más que todo se basa en los pensamientos, ¿sí? En realidad se asocian mucho. Incluso las herramientas también. Hay una asociación muy clara en ellos, ¿no? Porque como les dije, en la evolución es parte de, miren. ¿Dónde está? Para terminar, aquí. Por Albert Ellis, ¿sí? Entonces, más que todo trabaja en el aspecto cognitivo, pero eso no quiere decir que no trabaje en el aspecto conductual. También se trabaja. ¿Bien? Así es, María Fernanda. También trabajamos con la reestructuración cognitiva. En realidad se asocian, ¿no? Terapia cognitiva conductual. ¿Listo, chicos? No sé. No sé. Yo no las que… ¿Listo?